Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino, noventa y nueve punto cinco FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y Colombia Esports punto net. ¡Estamos sonando! Frente a frente, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. ¡Frente a frente! Frente a frente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos, frente a frente, cara a cara, face to face, a tres bandas, ¿sí? Hoy que tenemos día jueves 9 de mayo del año 2024. Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares. Saludando a esta hora a toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Que nos escucha a través de Click Latino 99.5 del FM. Esta frecuencia, 99.5 del FM. Y las emisiones online, M3 Estéreo, la alternativa, colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. Trópica FM en Canadá, Radio Musi Deportes en Houston, Texas. Estás, Michel Fernández Radio, Cali Estéreo, Radio con sabor latino en Bruselas. Y bueno, una muy buena cantidad de emisoras, de queridísimos amigos que de manera muy atenta retransmiten nuestro sonido para que el mundo del fútbol se entere de las novedades, de las opiniones, de las entrevistas, de las noticias, de lo que manejamos aquí permanentemente en este grupo de trabajo. Estamos a nombre de Café Aguilar Roja, calidad certificada. Y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas locales. Sí, señores. Apeado millonarios de la Copa Libertadores. Ah, millonarios. Nunca ha podido internacionalmente. Pero bueno, no me le quiero anticipar a los temas que nos tiene hoy para manejar el líder Rafa Villegas desde la capital colombiana a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. Doña Ceci y Don Joaquín, Tauro y Leo, aventureros y soñadores. ¿Y cómo no serlo cuando pueden ganar más de 280 millones de pesos con Super Astro? El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Saludo, 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 saludo muy cordial a todos los oyentes que llegan a esta cita de frente a frente. Frente a frente a tres bandas. Con Jaime Orlando Dinas, con Marino Millán y este servidor. Frente a frente, octava temporada. Un verdadero placer estar con todos ustedes originando en M3 Producciones con Clic Latino 99.5 en el FM para todo el occidente colombiano a través de colombiasports.net y todas las emisoras que ya Marino ha relacionado y que tienen nuestro sonido. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de colombiasports.net, a quienes nos siguen en las redes sociales, en X, en Facebook, en YouTube, en fin, a todos. Un abrazo y un saludo muy pero muy especial hoy 9 de mayo del año 2024. Y como siempre, ya lo dijo Marino, como siempre, presentamos a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Bueno, sí, millonarios tiene todavía una posibilidad, pero es una posibilidad para comenzar a especular que si el uno gana... Posibilidad de qué líder, hombre, de qué por Dios, hombre. No, no, ahora te la voy a dar porque las tengo aquí escritas. Pero lo cierto es que millonarios termina empatando ese partido con Bolívar y prácticamente que se está despidiendo de la Copa Libertadores. Fracaso rotundo del equipo azul. Fracaso rotundo del equipo azul porque sí, hace rato millonarios está buscando tener figuración a nivel internacional y se está quedando, ¿no? Se está quedando. Muy complicado el tema. Y en el campeonato, pues, arrancó perdiendo con Junior. Arrancó perdiendo con Junior. De manera, pues, que no sé. Pero viene a ratificar algo, Marino, que yo he planteado aquí en este micrófono, ¿no? Porque es que no la sepamos todas, sino simple y llanamente porque con tanto tiempo de experiencia uno se da cuenta cuando un equipo está jugando bien y cuando un equipo está jugando mal. Y yo vengo viendo a millonarios hace rato que no juega bien. Me parece que el equipo ha tenido demasiadas dificultades. Pero, bueno, de eso vamos a hablar ahora. Botafogo le ganó dos goles por uno a la Liga Deportiva de Quito y con eso, pues, Botafogo le complica un poquito la vida a Junior. Llega a seis unidades, igual a con Junior, en la cima de la tabla de posiciones, pero Junior sigue liderando el grupo D por diferencia de goles. El próximo partido de Junior será frente a la Liga Deportiva de Quito en Ecuador. Eso va a ser el martes a las cinco de la tarde y Botafogo va a jugar el jueves frente a Universitario Deportes de Lima. Bueno, lo de Polilla da Silva, que lo hablamos ayer, la llegada de Polilla da Silva por segunda vez al cuadro de el América de Cali. La repercusión de lo que ha sido esa clasificación y esa remontada épica otra vez de Real Madrid. Dos goles por uno y el Real Madrid vuelve a tocar la puerta para llegar a la finalísima de la Liga de Campanas de Europa, partido que será el próximo día primero de junio y que va a enfrentar al Borussia Dortmund. Ya se comenzaron a conocer las listas, las listas de las diferentes selecciones para la Copa América. Marcelo Bielsa mandó una lista con 33 jugadores, donde está Santiago Mele, el arquero del cuadro del Atlético Junior de Barranquilla, que estará con Sergio Rochette. Hombre, ¿y cómo me llamó la atención esto? Estará con Guillermo Diamores, ¿te acordás? Guillermo Diamores, jugador de Peñarol, está en esa convocatoria. Resultados de la tercera ronda de la Copa Colombia. En fin, tantas cosas para hablar, don Marino. Aquí con usted y con Jaime Orlando Dinas en este Frente a Frente a Tres Bandadas. Hola, Rafa. Afortunadamente alcancé a desocuparme porque estaba en contacto internacional. Usted sabe que, incluso les comento, aún no he aceptado porque me han hecho cualquier cantidad de llamadas, pero estaba en un contacto internacional y yo sé que el Cali Marino, y excúseme que haga un pequeño paréntesis porque tiene que ver con esto, yo sé que el Cali sacó un comunicado, pero es recontra, ultra, mega confirmado que el técnico del Deportivo Cali es Hernán Torres Oliveros. Incluso hay una avanzada del Cali, sé quiénes van a ir tres personas que se trasladarán en las próximas horas. Hoy es jueves, ¿no? Creo que si no es sábado, es lunes. Tres personas del Deportivo Cali se trasladarán a territorio ecuatoriano. Y les tengo un adelanto. Todo lo que tiene que ver con salida de jugadores que actualmente están en la nómina y tienen contrato hasta diciembre, lo va a determinar Hernán Torres. Todo lo que tiene que ver con ingreso o llegada de jugadores lo va a determinar Hernán Torres. Hay unos jugadores que tienen contrato hasta diciembre. Si Hernán Torres dice que no son de su perfil, van a buscar primero ubicarlos en otros equipos o segundo, llegar a un acuerdo económico. Pero ningún directivo bajo la asesoría de ningún empresario particular, que eso se estila mucho, no solo en el Cali, sino en el fútbol colombiano, va a colocar sobre la mesa el nombre de uno o dos jugadores o tres o cuatro o cinco jugadores refuerzos del Cali. Todo tendrá la bendición del señor Hernán Torres para que a la hora del balance el señor Hernán Torres no diga es que Marino Millán me trajo este, el líder Rafael Villegas me trajo este otro, Dinas trajo este otro, este empresario de aquí. No, los que él diga. Y lo que él diga se va a hacer. ¿Es lo que se determinó o está determinado en el Cali? Por eso me demoró un rato en entrar porque estaba en contacto internacional. Y ese contacto internacional, lo advierto, no fue con Hernán Torres, Marino y líder. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, líder? ¿Qué tal, oyentes? Hombre, cuando hay dos versiones diferentes, uno de los dos está mintiendo. Descubro que el agua moja, descubro que el agua caliente quema. Bueno, porque es que ayer, aunque lo había prometido, a veces uno no puede aguantarse. No se aguanta uno. Y había prometido, no hablo más del tema, no le escribo más a Torres, no le pregunto a nadie más, espero simplemente el comunicado del Deportivo Cali y listo. Pero no sé quién carajo me dijo que hubo lo de Torres y 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 que hubo lo de Torres. Entonces, le escribí a Torres. Hola, profe. ¿Hubo algo con Cali? Respuesta del señor Torres. No, señor, no hemos hablado. Le dije, gracias. Y remato ya, pues, ¿no? A mi manera, a mi forma. Tranquilo. No le molesto más. Saludos. Y a los dos minutos me responde y me dice, sí, don Marino. Yo le aviso si se da. Hágame el favor usted de constatar. Cójalo, Ansufati, cójalo, que es un teléfono, no es lo otro. No, 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 Marinos. Charla con Hernán Torres. Hola, profe. ¿Hubo algo con Cali? No, señor. No hemos hablado. Gracias. Tranquilo. No le molesto más. Saludos. Sí, don Marino. Yo le aviso si se da. Entonces, yo no quiero desvirtuar absolutamente a nadie. Simplemente quiero decir que cuando hay dos versiones distintas, alguien está mintiendo. O están mintiendo los directivos de Deportivo Cali, o me está mintiendo Hernán Torres. O me está mintiendo Hernán Torres. Yo en este momento no quiero con esto desvirtuar absolutamente a nadie. Y yo no dudo que pueda venir Hernán Torres. ¿Por qué no? Si es que en este momento gran parte de esa hinchada lo detesta Hernán Torres. Es que ahí tengo un escrito, ahora se lo muestro también de alguien de Guayajil que me dice llévenselo cuanto antes con Ricaute inclusive. Llévenselo cuanto antes con Ricaute. ¿Qué par de paquetes? Y remata diciendo llévenselo cuanto antes. ¡Chucha madre! Dicen así. Ahora le muestro lo que me escribieron ahí. Entonces, yo no quiero con esto decir que yo tengo la razón. Lo que quiero decir es que alguien está mintiendo. O esto resuelve la Junta Directiva del Deportivo Cali mis estimados Jaime Orlando y Rafa Villegas. No es que le estén mintiendo o sí le están mintiendo. Lo que pasa es que en Latinoamérica se estila no sé por qué a no encarar las cosas cuando quien les habla siempre ha manifestado que lo más complejo que hay en la vida es asumir posiciones y tomar decisiones. La decisión está tomada Marino. Lo que pasa es que a ellos les tomó por sorpresa la filtración de la información que nosotros entregamos del lunes a primera hora. Les tomó por sorpresa y de inmediato Hernán incluso lo ha hecho una infidencia Hernán estaba en el entrenamiento y le timbró el teléfono y le apareció la captura de pantalla de lo que nosotros habíamos escrito en redes sociales y de inmediato llamó a alguien del Deportivo Cali y le digo no me puedes hacer esto cuando yo sé que me tengo que ir de aquí así salga campeón sí o sí por el ambiente enrarecido pero se enrarece aún más y se me coloca más complejo y de inmediato el Cali sacó el comunicado pero yo me la juego Marino usted me conoce el líder me conoce me la juego me la juego a muerte y puede salir otro comunicado ahora del Cali lo que pasa es que les faltó hermano les faltó es que es muy sencillo acaba de haber un ejemplo mundial hermano Mbappé y eso fue hace cuatro meses eso no fue ayer eso fue arrancando la Champions el tipo les dijo listo ya no voy a renovar y me voy para el Real Madrid chao mire lo que pasa es que yo en mi caso pues yo no diría que tengo una amistad porque para mí el concepto amistad es algo sumamente profundo no tengo una amistad con Hernán Torres pero tenemos una magnífica relación hace muchísimos años tanto como que él comenzaba en el fútbol y esa relación nació en Quito, Ecuador en una selección Colombia Sub-20 que si no estoy mal manejaba Eduardo Curián Retal de ahí iniciamos una muy buena relación cuando llegó a la América pues bueno no diría que le hice favores sino que simplemente pues lo orienté sobre determinadas cosas que él me consultó y a la hora de irse de la América también conversó conmigo y tenemos una magnífica relación y aquí estuvo en alguna oportunidad en este estudio un par de horas estuvimos charlando acá al aire y fuera del aire entonces si a mí me está mintiendo Hernán Torres yo lo lamentaría profundamente y le digo con toda honestidad a los oyentes hasta ahí llegaría esa relación hasta ahí llegaría esa relación no es que me ponga en contra de él no, yo mi objetividad no la perderé nunca sino que inmediatamente lo borro de mis contactos y ya y no le converso nunca más y pero fíjese Marino perdón déjeme terminar déjeme terminar Jaimito si me toca entrevistar o entrevisto si en veces si me toca ponderar su trabajo lo pondero y si me toca criticar lo critico pero esa relación porque a mí no me gusta que me mientan es decir yo acepto que me digan hombre Marino Don Marino Millano como me quieran decir no quiero hablar del tema si algo hay hablamos y punto pero que me diga que no lo han llamado viejo eso sí que me llama la atención y si mañana aparece por aquí pues te digo con toda sinceridad si será que me ha mentido si Jaime sí Marino yo creo que el error de él es ese porque mira que yo ni siquiera le voy a decir una cosa ya muy 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 personal yo le escribí hace unas tres semanas y lo llamé y me contestó y me dijo Jaime ¿cómo estás? él no me llama Dina me dice Jaime ¿cómo estás? no esto está muy complejo aquí sí me han hablado en ese momento en dos oportunidades pero 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 hay que esperar hasta ahí a las dos semanas es decir la semana entrante cuando me di cuenta que se había reactivado mucho esa conversación y a raíz de la información que fue muy acertada de Marino del caso Pinto le volví a escribir y la verdad él no me contestó pero sí le escribí a mi fuente que es una fuente ecuatoriana y me ratificó a los dos días que ya era un hecho y fue cuando yo les comenté oye estamos de acuerdo el martes estamos de acuerdo el martes o el mismo lunes Marinoski que me confirmó la gente del Cali que sí que ya estaba hecho el acuerdo y que simplemente yo dijera la noticia como la quisiera decir y hoy volví a llamar casualmente sobre las 10 10 y 15 de la mañana no me contestaron pero cuando Anzuati me mandó la conexión y ya me conecté con ustedes por eso le escribí por el interno que me aguantaran me entró la llamada internacional y me dieron algunos detalles de cómo está el tema porque si aceleró Hernán Torres lo reitero para cerrar de mi parte Marino el tema sobre todo porque sé que que si yo estuviera en su caso también me incomodaría el tema se aceleró porque es que ya Emelette antes de que concretara de palabra o acordara Hernán Torres con el Deportivo Cali Emelette ya tiene técnico también a espalda del del estratega colombiano del ibaquereño tú lo dijiste ayer y hablaste concretamente de Farías sí mira a ver si ahí me pregunta en este momento alguien quién cree usted va a ser el técnico del Deportivo Cali yo le digo Hernán Torres lo que a mí me choca es esta cuestión hermano esta cuestión que por un lado sí y él por otro lado no él no está obligado a decirme sí Marino de darme primicia no yo no soy de primicia ya no yo ya lo superé hace 40 años lo que no me gusta es que a mí se me engañe eso es todo el asunto pero si a mí me preguntan en este momento Jaime que con esto yo no estoy desvirtuando ni más faltaba la posibilidad de que él venga al Deportivo Cali sino que simplemente hermano se me hace muy incómodo pues hermano es decir dos versiones tan diferentes hermano me hablaron de 200 millones mensuales me han hablado de tantas cosas me han hablado de logro de toda esa cuestión y él por otro lado no me han llamado sí allí ha habido muy mal manejo ha habido muy mal manejo pues Marino ha habido tan mal manejo que lo que hicieron con Pinto fue aberrante pero fue aberrante porque si yo me siento con usted Marino y lo contrato de Radio Dinas y llegamos a un acuerdo y le digo ve Marino y rebajame un milloncito y tres cupos listo Jaime dale listo entonces vamos y nos comemos nos comemos en Pedro Junior me entendés un sancocho de pescado me entendés unos mariscos bacano y todo y yo después a la semana tengo que salir a recular ahí si me parece eso aberrante por todo esto fue que les pregunté a ustedes hace un par de días que les pregunté aquí a todos en el grupo de trabajo y ya voy con Rafa Villegas que me da pena con él que hoy lo tenemos como oyente a Rafa les pregunté a todos mis compañeros para ustedes se llama muy raro que el técnico del segundo semestre del Deportivo Califra era el Cocho Patiño les pregunté a todos aquí simplemente por este va a ir bien hermano ah Rafa si no aquí lo que uno tiene que hacer es esperar yo pienso que en ese tema Marino es decir yo encuentro razones de lado y lado de pronto también como dice el negro se filtran las informaciones si no una situación mala al técnico pero también me pongo los zapatos tuyos yo creo que la empatía consiste en buscar entender me pongo los zapatos tuyos y pensaría exactamente lo mismo y tendría que aprovechar la frase aquella que a mí me gusta mucho yo la la trato de aplicar el problema no es que me mientas el problema es que no te vuelvo a creer ¿me entiendes? ahora ese es el asunto ahora si llega bienvenido sea para mí es un formidable técnico y un técnico Jaime que a él le gustan las cosas difíciles él no es de cosas fáciles él le gusta seguro que sí seguro que sí le gustan estos retos le gustan estos retos como también hermano te quiero decir lo siguiente lo de Villos es complicado yo lo manifesté hace un rato dije esta puede ser la última temporada de Gamero uy lo que he leído sobre Gamero la gente como no, 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 no es que están andando con todo ahora tú me preguntabas es impresionante hermano ya no me dar fuera a Gamero y con insultos qué cosa tan tercera es el fútbol sí, no, claro y ayer anoche en el Campín hubo incluso entre la propia barra de seguidores de millonarios hubo conflicto hubo conflicto por gente que que defiende el proceso Gamero y lo que está pasando millonario y gente que que reventó gente que reventó ahora yo te dije que que hay por ahí una posibilidad inmediatamente me escribieron acá un compañero amigo cierto me escribió por aquí lo tengo ya me escribió inmediatamente y me dice hombre pero pero cualquier posibilidad yo tengo que decir que esto que voy a leer aquí no lo hice yo y por eso le doy el crédito porque yo no tengo tiempo pues para por lo menos hacer hacer todas esas elocuraciones pero tengo que dar el crédito me parece me parece razonable dice el bar Caracol que necesita millonarios para clasificar uno debe ganarle a Palestino en el Campín bueno dos esperar que Flamengo no sume tres puntos con Bolívar tres que millonarios ganen en Brasil a Flamengo y cuatro esperar que Palestino no sume tres puntos y luego dice acá el análisis del bar Caracol si esto se da millonario pasaría como segundo con ocho puntos Jaime Orlando eso está muy difícil Jaime Orlando yo me asombro y Rafa también yo me asombro de ver cómo quieren a millonarios en este país y lo digo yo también lo quiero a mí a mí es un equipo que me despierta afectos millonarios será por su historia por su tradición por su uniforme porque yo soy muy azul me encanta el azul pero hermano cuántos partidos van cuatro están recontra eliminados un equipo hermano con dos puntos y le seguí buscando a ver cómo clasifica por el amor de Dios yo te digo con toda honestidad viejo qué barbaridad qué afecto qué cariño qué amor le tienen a millonarios afecto que yo también le tengo viejo pero después de cuatro hay una sola forma de clasificar millonarios hay una sola forma de clasificar millonarios que los otros tres equipos renuncien a continuar en competencia si no además en el tema millonarios tú sabes que yo lo he vivido en Bogotá aquí en Bogotá y lo he planteado ya en muchas ocasiones millonarios es un equipo que tiene un gran afecto un gran afecto dentro de los medios dentro de los medios y ese afecto lleva a que en muchas ocasiones por más que Santa Fe haga una buena campaña se habla más de millonarios que de Santa Fe y eso ha pasado en esta campaña Santa Fe hizo una muy buena campaña de clasificación Santa Fe arranca ganando y le gana a un bravo que es un rival directo como es el Tolima pero la gente habla de millonarios así es así es Marino ahora ¿por qué? no tengo una explicación del por qué pero ¿qué es una realidad? es una realidad que yo vivo permanentemente pero el equipo ya está eliminado está eliminado pero recontra eliminado con dos puntos de doce no jodan y estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Marino estoy de acuerdo con que esta puede ser la última temporada de Gamero yo no sé si Gustavo Serpa porque eso también va a ser muy interesante analizarlo siempre se ha dicho que Serpa y el grupo que maneja Millonarios o sea el grupo Amber le han apostado a Gamero porque le apuestan a un proyecto si le han apostado a Gamero le han apostado por un proyecto pero yo no sé si un golpe como esto como el mismo Gamero lo dijo ayer en la rueda de prensa un golpe que tiene dolido a todo el mundo sea un golpe que se puede aguantar yo trato yo trato de suavizar mis opiniones muchas veces para no para no lastimar a nadie porque no me gusta lastimar a la gente para mí el ser humano merece un respeto único pero viejo pretender uno logros internacionales a punta de cantera a punta de divisiones menores en la mente de quién puede caber eso es que yo vuelvo a esa reflexión tan elemental yo digo bueno Millos debe tener una muy buena estructura de divisiones menores pero no creo que sea más completa que la estructura de divisiones menores que tiene Real Madrid y Real Madrid tiene ocho nueve jugadores extranjeros en la cancha y el Barcelona igual y todos los equipos del mundo solo aquí en Colombia es que aspiramos que el Deportivo Cali tenga de los once en cancha nueve canteranos que América tenga nueve canteranos que Nacional tenga nueve canteranos que Millos tenga nueve canteranos y nos ganemos la Copa Libertadores y nos ganemos hasta la concha de la lora a punta de canteranos y toda esa gente allá no trabaja ok y sin embargo miremos esa nómina de ayer présteme la nómina de Real Madrid a ver usted coge ese micrófono por favor usted que la sabe todas miremos la nómina del Real Madrid ¿quién atajó ayer en el Real Madrid? en el Madrid ayer atajó el ucraniano Andrey Luny ucraniano los defensas del Real Madrid lateral derecho Dani Carvajal el español uno el central Antonio Rudiger de Alemania el central Nacho Fernández de España y el lateral izquierdo Fernand Mendy de Francia en el medio del campo jugó Toni Kroos de Alemania Jude Bellingham de Inglaterra el jugador también que acompañaba era Fede Valverde de Uruguay y ahora Liencho Amení de Francia y por delante la dupla brasileña Vinicius y Rodrigo Goez de once solo dos de once dos españoles y yo no creo pues que sea superior la cantera de millonarios o la nacional o la de América que la del Real Madrid Jaime Orlando vos que has estado por allá y que te metes en todo eso recono no no es que Marino no Marino es que uno siempre lo ha dicho líder los canteranos tienen que ser alternativas para irse cuajando para irlos cuajando pero no para tenerlos como base no en ninguna parte del mundo los canteranos son para tenerlos vuelvo y reitero como alternativa irlos cuajando y después de cuajarlos dos o tres y la novedad y la novedad mi negro y la novedad de José Luis y la novedad de José Luis que tiene como 31 o 32 años exacto la novedad de Real Madrid es muy complejo ahora ese es el error aquí lo dijimos pero es que Marino aquí lo dijimos con el líder ese es el error de nuestros dirigentes pretender ser protagonistas en Copa Libertadores cuando tienen un plantel con un poco de muchachitos simplemente para el medio local con un poco de muchachitos de caro para el medio local no más con un poco de muchachitos hermano por el amor de Dios yo te digo pues a ese muchacho rivaldo con ese nombresote yo lo quiero siempre en el equipo contrario yo no lo quiero en mi equipo líder lo quiero en el rival además que lo traen de Estados Unidos después de que no le fue bien entonces se vuelve se vuelve solución para acá no, no, sí ahora hoy están recordándole a Gamero que a comienzo de la temporada en una rueda de prensa que hizo millonarios con el presidente con Gustavo Serpa y con el propio Gamero Gamero habló de tenerle confianza a la nómina y al trabajo que le está haciendo le está pagando las consecuencias ahora ayer ayer termina empatando el partido uno por uno se lo empata ese equipo de Bolívar pero yo le quiero decir que en el partido Montero con todo con todo y sus problemas Montero fue figura claro Montero tuvo dos o tres bravas bravas una doble atajada que era el gol de la victoria de ellos ahí pegaba al palo izquierdo exacto entonces pudo ser peor porque Montero se convierte en protagonista entonces es verdad ahora que el equipo viene jugando mal yo creo que me has escuchado decir eso aquí hace rato desde el mismo momento en que estaban peleando la clasificación lograron meterse en la clasificación lograron clasificar pero una cosa es clasificar y otra cosa es decir que se está jugando bien claro es como la hinchada de la América también Jaime Orlando Polilla da Silva ya no le pega ni de zurda ni de derecha creo que si le pega desde la mitad de la cancha no le llega al arco contrario ya no cabecea ya no hace chilena ya no tiene gambeta ya no tiene gol eso le toca a los jugadores entonces hay que traerle jugadores al Polilla da Silva si quieren ver un gran equipo en América es que la gente está pensando que el fútbol es el técnico únicamente no el técnico ya Polilla no cabecea ya no hace goles ya no patea penales ya no patea tiros libres ya no patea nada de eso él es técnico hay que traer jugadores hombre Jaime ayer lo hablamos Marino de ese listado de los trece que son los de salida por lo menos diez deben salir sí o sí ya van tres faltan siete por lo menos deben salir diez sí o sí y saliendo esos diez por lo menos pero de categoría no siete jugadores porque ese es el problema no solo de América ojo para que no piensen que es que uno la tiene centralizada solo con América la gran mayoría de estos equipos se están reforzando mire y verá el mismo Bucaramanga que lideró el torneo del todo esto contra todos como se están reforzando con los jugadores no utilizables o no utilizados en otros equipos o con jugadores agentes libres por no utilizar una palabra muy grotesca que yo la utilizaba en el pasado y que me parecía yo era un irresponsable e irrespetuoso jugadores desechados no no son desechados jugadores no utilizados porque no tienen la función que requieren los equipos que no lo utilizan o que no lo fichan o jugadores agentes libres entonces si América va a pensar para el segundo semestre en lo mismo que ha pensado en los últimos torneos cortos en jugadores agentes libres o jugadores como el caso por ejemplo de Cardona que no tenía ya cabida en ningún equipo de Argentina por X o Y circunstancia o de Ibarbo que venía de un año y medio de para y venía después de una recuperación en Águilas Doradas si América piensa en eso en noviembre como lo expresamos ayer líder y marino estaremos hablando lo mismo que estamos hablando en las últimas horas o en los últimos días o en las últimas dos semanas que América va a ser espectador viendo televisión con crispetas de cuadrangulares en noviembre y diciembre ahora de pronto líder para el medio te aguantan estos muchachitos claro pero que tiene Bucaramanga a ver que tiene la equidad una cosa es el medio local yo lo que digo es ese afán que tenemos de clasificar a Copa de clasificar a Sudamericana para qué hombre lo nuestro es completamente doméstico Rafa si no no por eso es que eso es lo que duele eso es lo que duele aquí hablamos de la fase clasificatoria y de lo emocionante que es el campeonato y quemamos y quemamos tiempo quemamos tinta imágenes bueno una cantidad de cosas yo siempre he dicho y me parece que en los últimos tiempos sí que es verdad esto que voy a decir el fútbol colombiano tiene más prensa que realidad más prensa que realidad desde que montaron el canal huye hermano el fútbol colombiano no se puede quejar de esa falta de difusión no, no, no para nada pero cuando termina el campeonato cuando sale campeón fulano mengano sultano perencejo y llegamos a los eventos internacionales esto es una historia repetida esto es una historia repetida ahora ahora que la cantera es que yo estoy totalmente seguro y convencido que los dirigentes nuestros no miran la cantera para competir los dirigentes nuestros están mirando la cantera para vender y millonarios están en esa tónica también en la misma tónica de nacional en la misma tónica de otros equipos que dicen no, 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 no aquí lo importante hermano es vender uno o dos jugadores y con eso salvamos el año ah, que si vamos a ser campeones no somos campeones en un segundo punto pero aquí lo importante es tener una cantera para que podamos vender pero pero líder la parte económica pero líder los argentinos los brasileros también venden jugadores hermano pero mira los equipos hermano mira los equipos mira el nivel de competencia yo vi yo vi ese Vélez Arfil porque ya me van a decir seguramente ah, pero es que Brasil trae no sé quién que paga no sé cuánto yo vi ese Vélez Arfil qué equipo es con un poco de muchachos hermano qué diferencia pero eso eso Marino perdóname que te corte el viaje pero eso es lo único que ratifica es lo que te acabo de decir campeonato de nosotros puede ser muy emocionante pero ya que el campeonato de nosotros tenga niveles es otra cosa entonces tú lo dijiste en estos días yo me quedé en esa reflexión también uno ve estudiantes de la plata frente a Vélez Arfil ¿no? con esas grandes figuras de otras épocas pero hermano uno ve una intensidad de juego uno ve una vocación uno ve una entrega que dice hola aquí se marca una diferencia muy grande que es una diferencia que venimos marcando hace rato la intensidad de nuestro fútbol usted no puede pedir intensidad porque la asociación colombiana de futbolistas profesionales ACOLFUPRO está pidiendo que a los niños no les exijan tanto que les den más vacaciones que trabajos exigentes vamos a la pausa y hablamos un poquito del Real Madrid hombre ¿les parece o no muchachos? me parece una maravilla estaremos en esa final si Dios nos bendice Marinovsky líder me voy el 18 estaremos en Wembley estoy esperando que pasen los días y que llegue ese 1 de junio pero mi negro quiero verte al Borucionador Común y al Real Madrid quiero verte venir por acá porque si no estás en Madrid si no estás en Londres estás en Candelaria entonces ahí me jodé pues mañana nos veremos Marinovsky en vivo y en directo muy bien estamos en frente a frente a tres bandas con Marino Millán Jaime Orlando Dinas frente a frente a nombre de Superastro el astro que te hace millonario en su casa en su trabajo en su carro en el estadio o en la calle de Taquito con Marino le acompaña y le informa Doña Ceci y Don Joaquín Tauro y Leo aventureros y soñadores y cómo no serlo cuando pueden ganar más de 280 millones de pesos con Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juegos colombiasports.net es el deporte de Colombia en la red nacimos hace 14 años en colombiasports.net usted se entera de todos los deportes colombiasports.net página web emisora online y canales de YouTube e Instagram búsquenos como colombiasports.net pase la voz colombiasports.net el deporte de Colombia en la red continuamos estamos frente a frente en nuestra cita diaria con Marino Millán con Jaime Orlando Dinas octava temporada de frente a frente a nombre de Superastro el astro que te hace millonario yo no sé de quién es la frase Millán pero esa es una frase que se viene repitiendo o más que una frase es una definición que se viene repitiendo hace mucho rato y se la aplican al Real Madrid ¿cuándo te diste cuenta que le ganaste al Real Madrid cuando ya están en el hotel y bañados? Sí mira yo por eso hice una comparación pues que no es descabellada yo decía a mí eso del Real Madrid se me parece tanto a lo del Boca de Bianchi especializados en este tipo de torneos internacionales hermano ahora en 10 minutos ese equipo te da la vuelta de un partido hermano ¿cómo te parece? en 10 minutos te da la vuelta de un partido ¿qué categoría? ¿qué jerarquía mi hermano? eso se llama jerarquía yo no sé sí señor se ha dado en la clave líder jerarquía en eso se resume lo del Real Madrid porque no fue ayer ha sido siempre jerarquía los jugadores que marcan diferencia que saben que es grandeza y jerarquía y qué verdad dijo no sé quién diablos en estos días Real Madrid no necesita Mbappé Mbappé necesita Real Madrid qué verdad tan grande es cierto si estamos hablando a nivel de a nivel de millonarios no voy a hacer la comparación por favor voy a hablar de los dos hechos pero no estoy comparando si hablamos de un fracaso de millonario en Copa lo del Paris Saint Germain en la Liga de Campeones es un fracaso pero mayúsculo ¿lo de quién ve? lo del Paris Saint Germain hombre claro que sí por eso le dije a mis compañeros sin conexiones dije hola si aquí se le da se le da palo a Junior que la inversión que toda la plata que le ve tiene y no gana un campeonato que hay que decir de ese bendito París Jaime Orlando cuántos miles una cosa loca una cosa demencial solo para ganarse la Liga Francesa no más terrible eso con la inversión que le ha hecho ese árabe a ese equipo en los últimos cinco años pero quiénes han estado ahí hermano Messi Neymar de euros vos sabes lo que es tener una delantera uno con Mbappé Neymar y Messi sí no claro que sigue de ahí ahora yo te digo una cosa Marinos que a propósito del tema que me parece muy bacano que has tocado hoy si uno no se gana una Champions con Mbappé con Neymar y con Messi se da la puerta y no vuelvas a brear nunca más y seguro eso por eso eso le costó la salida hay que llevar al caballo Márquez ¿o qué? no no por eso eso le costó la salida a Pochettino que también es uno de esos técnicos que uno escucha y escucha y perfumados por todos lados y uno va a ver y ahora está por allá en el Chelsea también con muchos problemas no 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 ahora yo quiero explicar algo que ya lo he dicho aquí varias veces yo no sé si el negro seguramente que lo tiene más claro que yo pero es que el Paris Saint Germain el Paris Saint Germain fue parte de una operación fue una parte de uno de una operación del presidente Sarkozyk con Michel Platini que tenía comprometido el voto por los Estados Unidos para la elección del campeonato mundial que finalmente le dieron a Qatar entonces ¿qué pasó? el presidente Sarkozyk fue visitado por los cataríes para conseguir el voto de Francia y el presidente Sarkozyk aprovechó para hacer una negociación de gas ¿no? para Francia porque los cataríes son ricos millonarios por el tema del gas a mí lo que me encanta y le dijo arreglón seguido me dan una ñapa ¿cómo? porque es que en la ñapa no se pide solamente allá en la tienda que tenía Doña Cruz o Doña Teresa ¿no? la ñapa la piden en todo lado entonces la ñapa era venga nosotros tenemos un equipo aquí hermano que ahí media tabla y necesitamos que ese equipo sea un equipo grande en Europa y para eso necesitamos que ustedes le metan un billete y entonces los cataríes dijeron ¿y cuál es el equipo? ¿no? el equipo del Paris Saint Germain no listo entonces el Paris Saint Germain se convirtió en un equipo estado el señor que aparece el catarí que aparece es simplemente un funcionario del estado catarí en ese negocio que se llama Paris Saint Germain ellos le metieron toda la plata ¿cómo te parece? a ese equipo por eso tuvieron a Messi por eso tuvieron a Neymar por eso tienen Mbappé y por eso defiliaron todos los que defiliaron por ahí con un objetivo hacerlo grande meterlo en las ligas de Europa conseguir un título pero como parte de una negociación que tenía un objetivo más grande y era que catar fuera sede del campeonato mundial como efectivamente lo fue claro ahora mira hay muchas cosas que me gustan del Real Madrid pero lo que más me gusta es cómo derriba mitos Jaime Orlando por ejemplo hoy por hoy los jugadores los equipos deben tener un promedio de jugadores de 20, 22 años eso es lo que se maneja hoy en día porque la dinámica porque la intensidad hermano la de veteranos que tiene ese Real Madrid y la intensidad y cómo corren y cómo juegan sí ese Modric el viejito Modric ¿Tori Kroos? ese Kroos no, no, no sí, sí tiene jugadores muy maduritos sí, tiene jugadores muy maduritos pero vea es que a mí me dejó cabezón algo de de Marinovsky que yo la verdad que se los revelo yo no lo había caído en cuenta si un equipo tiene esa delantera Messi, Neymar y Mbappé y no es campeón no, cerrá, cerrá ¿Quién falta? No, no, cerrá, cerrá ¿El Caballo Márquez o qué? Cerrá la tienda Marino totalmente ¿Quién falta? ¿El Caballo Márquez o qué? No, no, no es que mira O Facundo Suárez Messi, Mbappé y Neymar en la misma temporada y en el mismo equipo ¿Qué tal esa? Todos en el comedor Esa es muy brava, ¿eh? Todos en el comedor, viejo y ni así No, viejo Te digo el fracaso de Pochettino Es que mira vos puedes tener un Ferrari pero si si vos el Ferrari que tenés me dan las manos me dan las llaves a mí para que vaya y lo corre en el autódromo de Tocancipapo Pues yo lo estrello, hermano Ay, yo recuerdo con tanto esfuerzo que mi negro en ese tiempo ahora no mi negro ya está largos Opa la Marino no digas eso porque no es así Había comprado un carrito mi negro con un esfuerzo la cosa más berraca y estábamos vendiendo un tamalito al frente de las oficinas de Colmundo Radio cuando un hijo intrépido ¿no? como él Ah, no estaba bastante peladito tenía unos ocho años y se le subió al carro y lo encendió y le arrancó y le pegó esa estrellada tan berraca ese carro ¿te acordás, Jaime, Hernando? Casi nos morimos del infarto Sí, claro me quedé como tres meses sin carro Primero, de pensar que le había podido pasar algo al pelado y luego la deuda que estaba por delante con esa caracha ¿hóla? Sí, sí, sí nunca me olvidaba en Colmundo Marino Ese es el gran mérito hermano Mira ¿Quién de ellos fue, hombre? ¿Quién de ellos fue? Uy, Marino eso fue en Colmundo No, ¿quién de tus hijos? Digo, ¿quién de tus hijos? Ah, no, no Fue Fabio Andrés el mayor Fabio Andrés Fabio Andrés ¿Qué edad tiene ahora? Sí, sí, sí el mayor Sí, fue Fabio Andrés ¿Qué edad tiene Fabio Andrés? Nunca se me olvidara Eso duele mucho ¿Qué edad tiene Fabio Andrés, hombre? Fabio Andrés no tiene 36, Marino ¿Y tira liga o no? Porque con esa cagada que te hizo tiene que tirar liga hoy en día Ahí está Fabito, hombre Oiga, Marino pero volviendo volviendo al tema del Real Madrid también, hermano es el mérito de Ancelotti porque es que manejar figuras no es fácil ojo que manejar figuras no es fácil muchos se han estrellado Hombre Don Florentino tiene un equipo ¿Seis finales ya del viejo? ¿Ah? ¿Seis finales de Champions lleva el viejo? Es que el viejo difícilmente lo van a alcanzar difícilmente lo van a alcanzar Creo que va a jugar la sexta final, ¿no? Este es un barrio Si no va a jugar la sexta final va a jugar la sexta final y para mi gusto yo creería que el viejo yo creería que el viejo también finaliza su ciclo con el Real Madrid y el viejo tiene que irse a a cuarteles de invierno simplemente a dar cátedra ese viejo dando cátedra le gana más plata que en el banquillo y que sufriendo y preparando equipos toda la semana ya ceja le va a llegar a la corona ya ceja le va a llegar a la corona nadie va a superar a ese señor yo creo que aquí viene un punto que sin quitarle mérito porque mucha gente que le quita mérito desde el orden táctico yo no le voy a quitar mérito yo creo que por encima de eso hay algo fundamental hay algo fundamental y es el manejo del grupo que él tiene ese equipo se la juega pero a muerte no solamente por ellos sino por ellos sino también por él y también por Florentino siempre debe tener muchos secretos debe tener muchos secretos fundamental en la vida hermano fundamental en la vida debe tener muchos secretos ese señor hermano muchos secretos que barbaridad que tipo de sea es que jugó al fútbol y jugó al fútbol con liderazgo con categoría y con liderazgo y con jerarquía cuando el viejo jugó al fútbol claro es que el viejo jugó al brazo fue sensacional pero aparte de ello yo como estoy en esa línea hace rato yo estoy en la línea del viejo estoy en el grupo de los que no saben hermano yo estoy feliz con los que no saben claro es como mirá ayer que repetimos esa entrevista con Vicente del Bosque que hice en el año 2017 no ah no con Menotti buscando ayer nos encontramos una entrevista con Vicente del Bosque también que hicimos en el 2007 en el 2017 el mismo año que hicimos con Menotti y nos pusimos a escuchar con la ANZUFATA y la entrevista que le hice al viejo del Bosque a los 15 años era goleador goleador del Real Madrid a los 15 años ah entonces como un tipo de esos hermano después cuando es técnico no va a saber de fútbol ahora ah si tienen categoría tienen ADN de que jugaron al fútbol ese señor a los 15 era goleador del Real Madrid que tal es esa ola y llegan a técnico y es que no saben de fútbol porque el Cerotti no sabe de fútbol no y además de y además de que cuando llegan a ser técnicos estos tipos están precedidos primero de haber jugado al fútbol y segundo de haberlo ganado todo absolutamente todo en el fútbol es que eso es fundamental cuando vos vas a ser no sé a quién se lo se lo escuché pero es totalmente cierto cuando vos vas a ser un equipo campeón tenés que tener jugadores con huella de campeón que hayan vivido ser campeones si es impresionante yo te digo es una cosa impresionante impresionante por eso digo me hace recordar el Boca de Bianchi ese Boca de Copa Libertadores que inclusive le ganó la Intercontinental de Clubes a Real Madrid ese Boca de Bianchi yo estuve en ese partido Marinoski fue mi primera final Intercontinental de Clubes en Yokogama bajo nieve arrancó ganando Real Madrid y después Martín Palermo la volteó con doblete dos goles por uno ese fue mi debut en territorio asiático en la final Intercontinental de Clubes sí y por acá me aclaran que es la séptima final que juega el señor el señor Ancelotti que lleva seis claro y esta será la séptima sí, sí, claro lleva seis esta es la séptima Marinos hablábamos de que llevaba seis esta es la séptima porque es impresionante jugado obvio va a ser larto ¿qué me decía mi negro? se ha ganado tres se ha ganado tres creo no tres o cuatro se ha ganado tres a ver vamos a preguntarle a Carleto que está con nosotros por aquí Carleto a ver cuántas finales de Ancelotti cuántas se ha ganado hablando de Champions Champions dos con el Milan Marino 2003-2007 cae en 2005 en Estambul ante Liverpool el famoso tres por tres y la de 2014 la de 2022 y ahorita está en otra final siete finales para Florentino Pérez y para Don Carlos son tres con el Milan y esta es la seis seis en total para Ancelotti siete para Florentino Pérez como presidente y seis para Ancelotti tres con el AC Milan y tres con el Madrid Jaime y para recordarle a Jaime Jaime el día de Boca Juniors Real Madrid en Yokohama empieza ganando Boca con doblete de Palermo y el descuento del Madrid es de Roberto Carlos de Roberto Carlos sí, sí, sí se me ha escapado que usted tiene toda la razón tiene mejor memoria usted y eso que usted no estudió allá y yo sí estoy allá pero sí tiene razón arrancó ganando con doblete Martín Palermo la gran ventaja es que este este Carlos Trujillo no fue mujer ¿te imaginas? si este tipo hubiera sido mujer pobre marido sacándole toda esa cantidad con fechas y de todo con fechas y de todo ellas de por sí no son histéricas son históricas pero si este fuera mujer mejor dicho olvídate pobre marido bueno ahora ahora yo te digo una cosa con todo y lo que el Borussia hizo ¿cierto? sacando el París y tal toda la campaña que ha hecho el Borussia indudablemente que para el partido el primero de junio el gran candidato es Real Madrid es que Rafa con los antecedentes del Real Madrid cualquier rival coloque cualquier nombre coloque cualquier nombre el candidato va a ser Real Madrid porque es que yo te cuento una cosa volvamos a mirar lo del partido con el Manchester es que el Manchester lo doblegó futbolísticamente hablando lo doblegó el Manchester no solo tuvo la posesión de la pelota y no de todo el partido sino que tuvo las grandes opciones de gol pero el que se clasificó fue el Real Madrid entonces más allá del rival es un equipo de finales de jerarquía que está diseñado hecho en tiene el perfume para eso mire es como la parte aclaratoria de la jugada del gol del empate del equipo alemán una vez pite el árbitro la jugada muere que hubo un error arbitral eso no lo puede negar absolutamente nadie primer error del juez de línea y segundo error del central pero ya no puede intervenir el bar ni nadie porque el árbitro ya había pitado fue un error terrible de un hombre estaba sancionada la jugada claro de un hombre que dirigió terminada con el pito la final de mundial hermano increíble y allá no está allá no está no es una defensa allá no está Imer Machado no ni está tampoco el árbitro Inestrosa ni allá dirige ningún árbitro colombiano en todas partes se equivocan los árbitros eso fue un error garrafal primero del juez de línea y segundo del central pero al margen del error no puede intervenir el bar porque ya el árbitro había pitado una vez pite el árbitro que no interviene absolutamente nadie que el gol era legítimo el gol era legítimo se equivoca el juez y el central en eso del juez de línea ese bendito protocolo que que sacaron precisamente cuando apareció el tema del bar donde el juez de línea tiene limitadas funciones y tiene que dejar que terminen las acciones me parece que es gravísimo como dice para levantar la banderola sí 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 porque crea suspicacias no líder crea suspicacias lo que tiene que esperar que termine la acción para levantar la banderola y eso lo hemos visto aquí nosotros en el campeonato colombiano y uno como dice Marino uno piensa que eso no va a pasar pues en otros niveles y resulta que también pasa también pasa entonces a mí hasta me gustó que pasara eso para que no estemos hablando siempre que los peores son los árbitros colombianos que aquí roban que aquí atracan que aquí no sé qué hermano los arbitrajes se equivocan en todas partes pero es que yo no sé por qué la gente es así cuando hoy tenemos la opción de ver tantos partidos y ver tantos errores arbitrales tantos errores arbitrales que hay no los únicos que equivocan son los colombianos bueno ya está la final viejo y esa derrota esa derrota le marca la salida a Tuchel del Bayern esa no se la perdonan a él ya estaba cantada es que esos equipos que hacen tanta inversión inversión multimillonaria para eso más que para ganarse la liga porque la liga ya es un deber y una obligación ahí si ya miden esos técnicos es por eso Rafa ahí si ya los miden es por ese logro ellos si tienen ese medidor es por eso pero bueno y repito para ya el cerrar porque ya estamos cerrando el frente a frente algo que hoy hoy me pareció súper ultra mega maravilloso y la verdad no había caído en cuenta ese equipo tuvo a Messi a Neymar y Mbappé que salió campeón ¿qué tal es? no no Marinovsky yo creo que ningún equipo en el mundo vuelve a reunir a esos tres manes ninguno ni el Real Madrid Jaime pero si hay un antecedente si hay un antecedente Jaime O en el 2002 después del Mundial de Corea-Japón Real Madrid que había ganado la Champions en ese año contrata un tal Ronaldo Nazario de Lima para que comparta delantera con un tal Zinedine Zidane y con un tal Raúl González y no ganaron la Champions bueno bueno suele suceder suele suceder pero tiene un palmarés hermano y una actualidad que lo respalda pero es que todo lo pierde ese París a ver si lo perdió todo contrataron a todo mundo y lo perdió todo si claro olvídate de eso es que bueno que un día no le pegués está bien que alguna vez no le pegués pero no pegasle nunca no tenaz terrible 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 bueno Don Lider se va allá si si ya mañana tenemos viernes musical y deportivo musical y deportivo si señor voy a cursar la invitación al negro mina a ver si nos acompaña mañana hombre al negro mina al negro al negro al barrio para que nos acompañe si no nos acompañará mañana ojalá hombre el grone después de la una de la tarde para hablar de todo lo que fue su carrera periodística porque este hombre hizo periodismo de calle y tiene mucha maravilloso maravilloso de calle maravilloso voy a al negro al negro al barrio después de la una de la tarde para que esté con nosotros bueno líder despido usted pues que está bueno para despedir bueno muchas gracias marino entonces mañana si dios quiere estaremos aquí en frente a frente musical y deportivo musical y deportivo frente a frente octava temporada en esta temporada tres bandas en bapé messi neymar a tres bandas a nombre de super astro el astro colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría desde bogotá cali y cualquier ciudad del mundo rafael villegas jaime orlando dinas y marino millán tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta frente a frente cara a cara face to face escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino noventa y nueve punto cinco FM y las emisoras virtuales M3 estéreo y colombiasports.net estamos sonando frente a frente frente a frente frente a frente frente a frente